La bienvenida a Vicente Serrano, esta mesa que está muy muy interesante y que la gente está haciendo muchas preguntas. Vicente Serrano, saludo con muchísimo gusto. Estamos en estos momentos con el juez decimosexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López. Vicente, te escuchamos. Te saludo con mucho gusto, Toño, y saludo con mucho gusto a las miles de personas que están conectadas para informarse como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Saludo con mucho gusto al juez, al juez Gabriel Regis López. Gabriel, déjeme preguntarle así, con toda la honestidad, ¿quién cree que está detrás de estos compañeros de ustedes que les están impidiendo acatar lo que ha decidido anoche el Consejo de la Judicatura Federal es la ministra Norma Piña? ¿Qué intereses hay? Y gracias, por cierto, por su labor y por su honestidad para hablar en este espacio. Buen día, Vicente. Muchas gracias por el espacio. Mira, es una pregunta muy interesante. Yo no me atrevería a decir que hay alguien atrás de este movimiento incitando. Yo te podría decir lo que yo he hecho ante este movimiento. Creo que es un sentimiento que tiene la base trabajadora ante la incertidumbre que impera siempre ante el cambio. Ante un cambio cualquiera, de pronto se resiste a decir, oye, pero ¿qué vendrá? ¿Cuáles serán las nuevas condiciones? ¿Se perderá la carrera judicial? Todo por lo que he luchado en mi vida, en mi vida profesional, se vino abajo. Yo creo que eso es más que nada lo que nos tiene en esta coyuntura. Y la base trabajadora, obviamente, también defendiendo prestaciones. Se cree que hay rumores de que vienen descuentos. Incluso yo, cuando me entrevisté en el Congreso, fue algo de lo que yo exterioricé, que era una de las preocupaciones de la base trabajadora, que se respetaran sus derechos. Creo que en toda situación, nosotros es a lo que nos dedicamos, a defender los derechos humanos. Y el derecho humano a tener un salario íntegro y correcto, creo que es muy defendible. Entonces, más que nada, es ese sentimiento el que pienso que está atrás de la base trabajadora. Es lo que nos motiva, es lo que yo, en algunas marchas, he acompañado a mis compañeros. Entonces, creo que esto es lo que motiva precisamente esto. Pero ya es tiempo, me parece, de llegar a una unión. Y como lo decía antes, lo mejor que podemos hacer, nuestra mejor defensa, es nuestro trabajo. Entonces, no hay que abdicar a nuestra votación de seguir impartiendo justicia, porque el servicio público de justicia no puede quedar paralizado bajo ninguna condición. Pero usted está de acuerdo con esta decisión, esta resolución del Consejo de la Judicatura Federal, incluso que se les vaya a descontar a los que no regresen a trabajar, ¿no? Hay que decirlo, la gente está muy molesta porque hay un paro y en paro siguen recibiendo sus salarios. Justo es una pregunta muy interesante y estás tocando un punto muy interesante porque es lo que yo he comentado mucho con mis compañeros, con los que colaboro aquí en el órgano jurisdiccional a mi cargo. O sea, atrás de los expedientes no solo es un papel, sino hay una persona. Hay quizá la libertad, la salud, el patrimonio, un fin de derechos que pueden estar en juego. Entonces, creo que eso no puede estar paralizado. Y si bien cabe aclarar en este momento que nosotros, a pesar del paro, sí hemos estado dados en continuidad a los asuntos urgentes. Sin embargo, los asuntos urgentes solo es a lo mucho un 20 o 25 por ciento quizá de todo. Pero, juez, perdón por interrumpirlo, pero ahí es donde también está el meollo del asunto. Mucha molestia de la gente de a pie, ¿no? ¿Cuáles son los casos urgentes? ¿Por qué seguimos atenidos a que alguien decida qué es urgente o qué no es urgente? Cuando tenemos personas en la cárcel que tienen más de una década esperando a ser declarados culpables o inocentes por este poder judicial del que usted forma parte. No lo estoy responsabilizando a usted, sino lo estoy incluyendo. Ese es el problema, ¿no? Dicen, a ver, están en paro, bueno, tienen su derecho a manifestarse y a protestar, pero ¿y por qué les vamos a seguir pagando si están en paro? Cuando hay un paro normal, pues no hay tales, no existen tales concesiones. Mira, el artículo 15 de la ley de amparo establece, el propio legislador nos dice cuáles son esos asuntos urgentes que justo las personas menos favorecidas, como es derecho a la salud, ataques a la libertad fuera de procedimiento, y una serie de asuntos, incluso el consejo metió una cláusula diciendo aquellos asuntos que no puedan esperar el dictado de una suspensión, son todos aquellos asuntos a los que sí les hemos estado dando trámite. Si hay alguna persona que no le están dando el servicio médico, esas demandas están llegando y todos nosotros la estamos atendiendo por guardia o incluso en seguimiento a los asuntos que ya teníamos. Y sí entiendo que esto puede generar molestias y es lo que nosotros hemos platicado. Oigan, piensen también en los demás, piensen también en los quejosos que están esperando una sentencia, una resolución, una suspensión. Esto no puede prolongarse más. Por eso yo hago un llamado a todos los que integramos el Poder Judicial para que en unión podamos seguir demostrando nuestra vocación de servicio y seguir impartiendo justicia, lo que no implica abandonar nuestros principios y no seguir luchando por los derechos que consideren que están siendo amados.